Hola, nuestro canal de YouTube es Mundo Submarino, hashtag, Colegio Villa Madrid. Me llamo Sergio, me llamo Javier, me llamo Álvaro, me llamo Rubén. Las tortugas pertenecen al grupo de los reptiles y se distinguen en dos grupos. Las tortugas pueden ser marinas y terrestres. Las terrestres tienen unas puertas que están hechas para caminar sobre la tierra. Y las tortugas de agua tienen más patas y aletas que usan para nadar. Tienen un caparazón grueso y tienen cuatro patas con doble función, caminar y nadar. Con las patas pueden vivir el mismo tiempo que en la superficie de la arena que en el mar. Esta tortuga tiene... Tienen un caparazón grueso y tenemos una pata con doble función. Tienen un caparazón grueso y tenemos una pata. También tenemos un caparazón grueso y le comparten rollo. Tienen un caparazón grueso. Tienen un caparazón grueso y con lo general. Las tortugas son inteligentes. Cuando tienen frío, nadan a más velocidad para calentar su cuerpo. Y cuando tienen calor, bajan a las profundidades donde hace menos temperatura y hace más frío. Hay un minuto que dice que las tortugas viven muchos años y es cierto, porque llegan a vivir de 150 años a 200. Adiós, 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 suscribíos y activad la campanita, dale a like y nos vemos que ya está.